Bueno, requerido por mi querido amigo Ignacio Morcillo, un gran aficionado al ciclismo y seguidor mío, pues voy a contestar a muchas preguntas que me formula que son muy interesantes. Por otro lado, en primer lugar, mi ciclista favorito de siempre, Eddy Mer, sin dudas. Yo creo que él ha sido el más grande a nivel internacional y luego me ha gustado mucho Luis Ocaña y José Manuel Fuente, pues que le daban réplica de vez en cuando al gran ciclista como era Eddy Mer. ¿El ciclista más admirado como persona? Bueno, ahí hay muchos, a lo mejor no te sabría decir. Miguel Indurain, yo creo que es un gran ciclista y mejor persona. Me quedo con su humildad. ¿El ciclista más humano con sus compañeros? Pues también yo creo que Miguel Indurain creo que todavía sigue teniendo un contacto muy intenso con sus compañeros, es muy agradecido con ellos y permanece en su compañerismo, ¿no? Lo que dieron por él, pues se lo agradece eternamente, me costa. ¿Ciclista peor compañero? Pues no lo sé, no sé qué decirte. Me imagino que no sabría decirte uno en concreto, ¿no? Hay algunos ciclistas que son más independientes, se puede decir, que van más a lo suyo en todas las épocas y en todos los equipos, pero tampoco sé destacar ninguno en concreto. El ciclista más completo que haya conocido diría que Eddy Mer también, ¿no? Era capaz de ganar clásicas tan difíciles como la Vuelta a Flandes con adoquines, ganar Vuelta, Giro y Tour, ganar clásicas de tipo escaladores como la Lieja, es decir, yo creo que el más completo ha sido él también. El ciclista más ligón, pues no lo sé, si decirte que Mario Cipollini, ¿no? Tenía bastante fama y sí que es verdad que era bastante llamativo en ese caso, ¿no? En conjunto los ciclistas italianos cuando venían a la Vuelta a España eran bastante ligones, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. El ciclista más vago y más trabajador. Ciclistas vagos no conozco a ninguno, en el sentido de que hay que hacer muchos esfuerzos para llegar a profesional y si no trabajas mucho no llegas. Sí que es verdad que hay ciclistas más conformistas, ¿no? Yo conozco muchos que por no moverse, por no ser atrevidos, no han conseguido un gran palmarés siendo buenos ciclistas. Y el más trabajador, pues me quedaría con Claudio Chiapucci, ¿no? Que me identifico mucho con él, muy agresivo, muy... siempre en la pelea, ¿no? El ciclista que pudo ser y se quedó en el intento. Pues hay muchos, sobre todo en categorías inferiores. Cuando empiezas a competir hay chavales que te das cuenta que ganan todo, pero cuando llega la hora de la verdad a lo mejor no le dedican al 100% su... El trabajo que hay que dar, ¿no? Al ciclismo o cualquier deporte o al trabajo, ¿no? En la vida para seguir siendo de los mejores, ¿no? Entonces hay muchos ciclistas, compañeros míos de mi generación. He visto que no han llegado a profesionales, sin embargo, pues ganamos muchas carreras de jovencitos. El ciclista del que más he aprendido posiblemente sea Miguel Marilasa. Cuando pasé a profesional en 1980, yo tenía solo 19 añitos y hacía habitación con él. Y me pusieron en la Vuelta a España también con él y me iba leyendo la carrera, me iba dando consejos. Hace esto, no hagas lo otro, resérvate, ten cuidado, no seas tan espléndido, que esto es muy largo. Hasta tenía una lavadora, ¿no? Pequeñita. Y bueno, pues aprendí muchas cosas. Antes no nos lavaban la ropa, entonces llevaba una lavadora para 2-3 kilos. Pequeñita, portátil y bueno, pues aprendí hasta eso. El director mejor que he tenido, pues he tenido muy buenos directores. Diría que Javier Mínguez, el primero, 5 años con él. Luego tuve a José Miguel Echavarri, otro maestro, un año solo. Luego tuve a José Luis González Linares, en Teca, a Rafa Carrasco, a Manolo Sáez y a Paco Giner. Esos han sido mis principales directores. Me quedaría con Javier Mínguez y José Miguel Echavarri, ¿no? De los que más he aprendido. El director más pesado que tuve. Bueno, todos son un poco pesados, ¿no? Porque te recalcan mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, ninguno en particular, ¿no? Cada uno con sus manías, con sus cosas buenas y alguna mala también. Pero en realidad todos han sido antes ciclistas, buenos estrategas, o sea que no destacaría nada en particular, ¿no? El director mejor me trató. Bueno, pues quizá a lo mejor el que me descubrió fue Javier Mínguez. En el equipo amateur, el filial, me vio que era entre todos los que había allí, que estaban Pedro Delgado, que estaba Ángel Camarillo, Cabrero, Magro, un montón de ciclistas. Todos fuimos profesionales, pues fue el primero que me dio la oportunidad a pasar, ¿no? Entonces, bueno, a la vez aprendí mucho de él porque entonces era como una esponja, ¿no? Tan jovencito. El director que más me enseñó, pues quizá Javier Mínguez, por ser el primero y estar cinco años con él, sobre todo también. Y es la siguiente pregunta, el director que mejor preparaba las carreras, porque las reuniones te hacía ver lo que podía pasar en cada etapa, en cada carrera, quiénes podrían controlar, si pasaba esto, si pasaba lo otro. Entonces tenías varias hipótesis de la carrera, de estrategia que podría suceder y te lo dejaba muy claro y luego pues ibas actuando sobre la marcha, ¿no? Cosas que ya se habían dicho en la reunión. ¿Director de otro equipo que más me ayudaba? Bueno, en teoría te llevas bien, ¿no? Con otros directores. Cada uno defiende sus intereses, ¿no? Al final sí que es verdad que me llevaba bien con todos y que en determinados momentos pues he estado con bastantes de ellos de la época. Entonces, en sí, en carrera todos te ayudan, ¿no? Cuando tienes un pinchazo o tienes una caída, te ponen un poquito el coche para que cojas rueda y te metan en la caravana y lo hacen normalmente, ¿no? Todos. O sea que en ese sentido todos me han ayudado. No ha habido nadie que me haya cortado los coches, ¿no? A mala leche, ¿no? Cuando has tenido un pinchazo o alguna avería. ¿Mejor compañero fuera del ciclismo de ciclistas? Pues uno de los que mejor me llevo es con Santos Hernández. Corrimos juntos en la once, pero yo le conocía desde que él era muy jovencito en otras categorías. Al final fuimos compañeros durante tres años y, bueno, tenemos muchos días de habitación juntos, también con Ángel Camarillo. Estuve muchos años cuando era jovencito, cuando estaba en el ZOR y se puede decir que son con los que mejor me llevo después, aunque también me llevo muy bien con otros compañeros, ¿no? Como de los que he tenido. El preparador que he tenido yo creo que sin duda Manolo Sáez, ¿no? Antes de ser el director de la once, que fue en 1989, él ya era mi entrenador en el año 82, cuando era seleccionador nacional de sub-23 y junior. Y empezamos a aprender a prepararnos como si fuéramos atletas, pero traducido al ciclismo, ya con pulsómetros grabando todo y, bueno, pues entrenando por pulsaciones cuando prácticamente los pulsómetros ni se les veía. Mi etapa favorita, pues una de las que he ganado. Te diría, la primera victoria importante que tuve siendo muy joven y además fue mi primer año con la selección nacional. Corríamos la Vuelta a Alemania de preparación para el Mundial y estaban todos los que iban a correr el Mundial, incluso Inol y compañía, y allí gané una etapa en ese 1980, en aquella Vuelta a Alemania, frente a los mejores ciclistas y más en forma, porque a las dos semanas se corría el Mundial de Salange, el más duro de la historia. Entonces, aquella etapa la tengo grabada a fuego, ¿no? Aunque no parezca muy importante, esa fue espectacular. Y luego, la primera etapa que gané en una grande, en el Giro de Italia, que fue en 1983, la Ternibasto, una etapa de 269 kilómetros, que me costó mucho y llegué con apenas 20 segundos y, bueno, fue espectacular. Yo creo que esas, aunque luego todas las que he ganado las grandes vueltas y clásicas, tienes un grandísimo recuerdo de ellas. ¿Puertos favoritos de España, Italia y Francia? Bueno, puertos favoritos, a lo mejor, los lagos de Covadonga, en España, el Mortirolo, en Italia, y en Francia, el Col de Granón. Ahí no tengo duda, aunque hay muchos muy bonitos. Y para ver, el puerto que más me gusta de todos, y para disfrutarlo, subiendo, como cicloturista o como ciclista, es el Stelby. Yo creo que es espectacular. No lo he subido en carrera nunca, solo lo he subido en bici, pero para la encicloturismo y me parece el más bonito de donde. Y lo del maillo que tengo más cariño, diría que me gustan todos, los de todos los equipos en los que he pasado. Desde mi primer equipo en infantiles, con 11 años, el de la peña ciclista Laudelino, los guardo todos. Y un recuerdo de cada equipo, ¿no? Desde el equipo Movilet, en juveniles, Super Ser, juvenil y medio año amateur, el Moliner Bereco amateur, y luego ya los del Zor, el de Reino, que solo estuvo un año, los dos de Teca, el de Kelme, que solo estuvo un año también, el de la Once, que fue igual, los tres años, amarillo, y la versión del Tur, que era quizá el maillo más bonito y más elitista, porque solo lo utilizamos dos años. Y los dos maillos de Artiás, que fueron diferentes. El primer año era blanco, fondo azul y rojo, y el segundo año ese azul oscuro con rojo, que era también muy bonito. O sea, de ahí sí que me quedo con un maillo de cada equipo en el que he corrido. Mi mejor escapada, sin duda, la del Tour, en la etapa que gané en el Granón, la de más nivel, la de más dificultad, quizá la de más kilómetros, y con unos puertos míticos y durísimos, como el Col de Barrio y el Granón, 160 kilómetros ahí, dándolo todo en una etapa muy dura. Bueno, etapas, aunque no hayas ganado, siempre las de montaña. Me gustaban mucho las etapas de los Alpes, ya fueran del Giro o del Tour, porque se me daba bien esos recorridos, puertos largos, muchos puertos, y cualquier perfil de etapa con esos recorridos de gran fondo, donde los escaladores también llegan fastidiados al último puerto, no tienen tantas chispas, me iban genial. Casi todas las etapas que he conseguido ganar en las grandes han sido de un perfil similar. La clásica favorita mía, en mi época no se corrían muchas clásicas, pero tuve la suerte de correr dos veces la Paris-Roubaix y dos veces la Vuelta a Flandes, de los muros, de los adoquinados y de los adoquines, y las dos son espectaculares, difíciles, la más difícil la Paris-Roubaix, por los adoquines tan complicados de pasar, tan mal, con esas zonas tan malas, ovaladas, donde faltan adoquines, donde hay unas grietas tremendas, la Paris-Roubaix es muy difícil. Y luego me gusta mucho la Vuelta a Flandes por el ambiente que hay en Flandes, por todo Bélgica al pie de la cuneta, por la difusión que tiene allí, por todo en sí y por la dificultad que tiene también, los subidas a las cotas, los ver, esos laberintos que forman alrededor de esa zona de Flandes donde se desarrolla la carrera. Me preguntas también que la mejor bici que haya tenido. Bueno, pues he pasado por muchas generaciones, ¿no? Siempre he tenido las mejores bicis del momento, ¿no? Cuando los cuadros eran de acero muy ligero, pues he tenido las mejores bicis, ¿no? Desde las Pinarello, las Rosin, antes había más tendencia a los cuadros italianos, con grupos italianos, que era el Campagnolo, luego ya en la última fase, ya en los 90 empezó a llegar el Shimano, ¿no? Con más tecnología y empezó a llegar el carbono. También pude competir con cuadros Alan de carbono al final de los 80 con Teca y en la 11 con el Look KG, creo que es KG76, que era el primer cuadro de carbono entero, ¿no? Que he competido. Y luego ya las últimas, que ya como cicloturista y usuario de la bici que tengo, pues con unos cuadros de carbono impresionantes, es como ahora tengo una Gian, una Propel, súper rígida, con grupo electrónico de 10 velocidades, de 11 velocidades, y bueno, también estoy probando otra Gian ya con 12 velocidades, con el SRAN Red, que es una pasada, ¿no? Es decir, que siempre he tenido y he disfrutado de las bicis mejores del momento, que han sido, ya hablamos de muchos años, ¿no? De muchas décadas. ¿La ascensión peor asfaltada que he subido? Pues he subido la Finestre, que en los últimos 10 kilómetros es de tierra, es un puerto espectacular, que sube desde Susa en unos 18 kilómetros, los primeros 8 kilómetros están asfaltados, es muy estrecha, un puerto muy duro, con rampas permanentes al 10-12% y bueno, pues con una dificultad tremenda en el tramo de tierra, lo he subido como cicloturista, no lo he hecho en carrera, pero desde luego es espectacular, ¿no? Esa subida. El puerto más bonito que he subido ha sido el estelvio, antes te lo comenté, yo creo que es muy bonito por la parte de las curvas finales, que va por una pared haciendo zigzag y bueno, la historia de ese puerto es tremenda, porque por ahí subían los carruajes y no pasa de un porcentaje del 10-11% para que pudieran subir los caballos tirando de carros, ¿no? Es una obra de ingeniería del siglo XIX. Mejor concentración que he tenido fue la primera del equipo de la ONCE en 1989, donde Manolo Saez nos llevó a Sanlúcar de Barrameda sin bicicleta, hicimos una preparación física general y bueno, luego pudimos ver pues todas las cosas de la zona, el Cotodoñana, el Land Rover, bueno, los caballos, las bodegas, a mí me pareció la más bonita de todas las que he tenido. El mejor equipo por calidad humana, pues hombre, he tenido muy buenos equipos siempre, ¿no? El ZOR, Reynol y la ONCE los puedo destacar, ¿no? Aunque todos, la verdad, que hemos sido muy buenos compañeros. Ellos por mucho, quizá más grande en los equipos, más difícil también, pero bien, ¿no? Muy bien los tres. Y el mejor equipo por calidad profesional, pues ha podido ser... ZOR era el mejor casi de la época. Luego Reynol también, luego Teca. Teca fue un equipazo ya con autobús, ganando etapas en el Tour, varios corredores y qué decir de la ONCE también, muy parecido al Teca, ¿no? O sea que no sé con cuál de ellos me quedaría. Con todos he tenido grandes triunfos y me parecen muy potentes. Destacaría un poco más en la potencia a Teca y a la ONCE, por cantidad y calidad de ciclistas, porque eran equipos de casi 30 corredores. ¿Pirineos o Alpes? Orden de preferencia. Pues tengo que decir que en los Alpes he conseguido la mayoría de mis triunfos en el Giro y en el Tour. Sestrier, que está en los Alpes, pegado a Francia. El Garón, Morsin... Son etapas que están en los Alpes, entonces me quedo con los Alpes. Tour, Giro, Vuelta. Orden de preferencia. Pues hombre, te diría que el Giro es la carrera más bonita. El Tour la más importante y más difícil y la más trascendencia en lo económico, en lo deportivo, en la difusión, en todo. Y la Vuelta, porque en la de casa y que he corrido 14 veces. No puedo prescindir de ninguna. En la Vuelta no he ganado ninguna etapa. Dice sexto en la general. En el Tour he hecho sexto en la general y he ganado cuatro etapas. Y en el Giro, tres etapas. Y también he hecho séptimo, octavo, el nueve, el once. Me quedo con los aficionados del Giro y con el Giro, ¿no? Aunque me cuesta mucho decidirme. ¿La mejor organización de una carrera? Pues diría que el Tour, ¿no? El Tour es muy serio. Está muy bien organizado de siempre. Y me quedo con esa organización. ¿El mejor diseño de una carrera? Pues no sé qué decirte. Han ido diseñando las carreras en función... Hay que definir un poco las vueltas. Que ahora no tienen apenas contrarreloj y son para escaladores predominantemente. Y antes se abrían más cuando había más contrarreloj, ¿no? Cuando los contrarrelojistas abrían huecos muy grandes y había que atacar mucho de lejos los que perdíamos tiempo. Y yo creo que las carreras se volvían locas y eran muy buenas para el espectador. Yo diseñaría un Tour, una vuelta, un Giro con más contrarreloj para que la gente y los escaladores tengan que atacar más lejos y más veces. Y una carrera de un día siempre la pondría accesible para todo tipo de corredores. Para un sprinter, para un corredor fuerte e incluso para un escalador. Nunca las haría llanas, siempre metería una parte dura para que ganase un corredor fuerte a lo largo del recorrido. Y luego un circuito final de tres o cuatro vueltas con una pequeña subida de un kilómetro y medio. Que pueda aguantar un sprinter que esté fuerte, pero sin equipo, que pueda aguantar un corredor fuerte, un escalador que pueda atacar y que esté muy abierta a la llegada. Ese sería mi recorrido perfecto para una clásica. ¿El mejor periodista con el que haya trabajado? Pues he trabajado con muy buenos periodistas, con Javier Ares, Negrosport, con muy buenos compañeros como Antonio Alís, Luis Jiménez. En la COPE que empecé a hacer colaboraciones durante diez años estuve con el gran José María García. Me quedo un poco por él, por que fue capaz de montar un espectacular equipo, donde estaban esos buenos periodistas y comentaristas. Y hizo unos programas tremendos desde la Vuelta a España, metiendo emisoras en los coches cuando no había móviles. Ya era más que un periodista, ¿no? Y qué vamos a decir con todo aquel programa nocturno que empezó a hacer y que fue de máxima audiencia y que todavía se siguen haciendo desde que él empezó. Quiero decir, me quedo un poco con él, que va a ser y es ya historia de la radio. Y bueno, pues con esto, Ignacio, me imagino que tendrás y tendréis todo el que escuche esta entrevista, un poquito de idea de lo que me gusta en el plano del ciclismo como cicloturista y como profesional. Un abrazo para todos.